Bueno, pues recordemos el 29 de febrero pasado el Estado de Israel cometía la enésima matanza disparaba indiscriminadamente a una multitud desesperada de personas palestinas que trataban de asaltar un convoy con alimentos la desesperación del hambre, ese es el hambre infringido a un pueblo por parte de ese Estado terrorista el mismo que apoya a Estados Unidos en Naciones Unidas para seguir imponiendo el bloqueo a Cuba, ese mismo ese Estado terrorista defendido también desde la Unión Europea porque ese día, ese mismo día 29, el día de la enésima masacre en el Parlamento Europeo se votaba el hipotético embargo de armas a Israel y fue rechazada, fue rechazado el embargo de armas vamos a seguir enviando armas a este Estado asesino bueno, pues ese mismo día que se rechazaba el embargo de armas a Israel se aprobaba una resolución para sancionar ¿a quién? ¿a Israel? ¿a Israel? resulta que aprobaban una resolución de condena y de petición de sanciones a Cuba esa es la gran coherencia de la Unión Europea sancionar al gobierno que ha becado a más de 300 estudiantes de medicina de Palestina y no hacer nada en contra del Estado que asesina algunos, por cierto, de estos médicos formados en Cuba los asesina con sus bombardeos y por supuesto asesina a miles de personas atendidas por estos por estos médicos, médicas que fueron formados en Cuba y en Cuba y en Cuba mientras tanto se producían grandes manifestaciones en favor solidaridad con Palestina esta embajada patrocina el terrorismo vemos en una fotografía porque una de las multitudinarias concentraciones en Cuba fue en La Habana frente a la embajada de Estados Unidos en la tribuna antiimperialista maldito seas Estado de Israel Hugo Chávez esto es otro cartel que aparecía por ahí yanqui asesino no decía Israel asesino porque eso ya está más que bueno, más que dicho y sabido no, yanqui asesino porque detrás de todo esto está el gobierno de Estados Unidos Luis de Jesús nos dice Estados Unidos es el principal exportador de armas a Israel cada año 3,5 mil millones de euros en ayuda militar de no ser por Estados Unidos el régimen israelí no podría llevar a cabo su plan de exterminio y desplazamiento bueno, es que está tan evidente hay que partir si se puede partir de algún lugar en este genocidio en este crimen masivo es que Estados Unidos eh vetó la resolución una resolución tres veces tres veces para el cese de de del fuego se ha lo vetado y encima manda sigue comandando armas pero hay una narrativa una narrativa que bueno se repite y se repite y es que eh Israel es una democracia y que tiene derecho a defenderse no hay no hay yo creo que que ya eso ya eh está en el estercolero de la de lo infame en este en estos tiempos cuando se habla de o se sabe se divulga de más de treinta mil asesinados más de treinta mil asesinados de ello como entre quince mil dieciocho mil niños niñas es decir una verdadera tragedia humanitaria eh social que debiera eh cubrir de de vergüenza lo sinvergüenza de la unión europea de la unión europea es es la verdad que clama clama urgentemente urgentemente hay un clamor para que termine la barbarie para que termine el genocidio y la unión europea tan paladines de los paladines paladines de la democracia de los derechos humanos porque los los líderes y lideresas de la unión europea han estado tan lentos tan lentas en condenar la barbarie en condenar el genocidio ellos que se ufanan y se autoproclaman de democrático y de preocupado por los derechos humanos no hay ahora mismo en este mundo un lugar donde se estén violando más y de forma escandalosamente miserable y cruel los derechos humanos que en gaza y estesivamente palestina no hay un lugar ya la violación de los derechos humanos flagrante violación de los derechos humanos de todo un pueblo en caso del pueblo de cuba con esa política criminal de bloqueo ya bueno está denunciada en la asamblea general de naciones unidas 188 países han dicho en votaciones recientes que basta ya que se levante ese bloqueo criminal contra el pueblo cubano pero esto que está pasando en palestina ya es inaguantable no se puede soportar es un crimen que debe ser juzgado si hubiera un tribunal penal internacional de verdad independiente inmediatamente tiene el primer ministro del estado sionista de Israel tiene que ser inmediatamente detenido y procesado inmediatamente y toda la cúpula 30.000 30.000 30.000 se dice pronto y y que hace la unión europea que hace los dirigentes de la unión europea todo eso que miran para cuba o para venezuela y hablan de violación de derechos humanos y se se inflan se están haciendo están velando son los veladores del mundo de la democracia y los derechos humanos y por qué no condenan esto que está ocurriendo ahí en casa en palestina por qué no condenan por qué no levantan su voz y le dicen al regimen sionista israelí basta ya no hay armas para ti por qué no bloquean es que merece un bloqueo bloqueen al asesino al criminal deténganlo deténganlo atrévanse y muestren al mundo su coherencia su honestidad bloqueen o digan para y no alimenten con armas el genocidio armas en manos de un criminal sostenido por el criminal mayor de Estados Unidos por qué no se enfrentan a Estados Unidos por qué no se enfrentan y entonces 30 mil cuántos asesinados más tienen que tienen que contabilizarse es la cobardía de la Unión Europea de tantos parlamentarios y parlamentarias que viven bien del salario que les pagamos todos que viven muy bien que son una élite que son una casta política pero que están contribuyendo colaborando con este genocidio pero luego señalan a Cuba qué curioso señalan a Cuba justo el país que se solidariza con el que está agredido víctima de un genocidio comprobado que lo vemos todos los días online y curiosamente este país que suministra todas las armas al asesino el hermano mayor Estados Unidos nos dice Luis de Jesús imagínate darle armas y dinero a tu amigo para que asesine y torture a su vecino y luego ir a lanzar ayuda para que veas lo bueno que eres además de cinismo la política exterior de Estados Unidos se caracteriza por ser morbosa recordemos enviaron unos aviones con unos paracaídas que caían ahí en una playa y por supuesto la gente se lanzó a coger la ayuda ¿no? lógicamente es humano pero qué vergüenza qué cinismo bueno el cinismo también de los medios de comunicación europeos vamos a traer el ejemplo del país hemos dicho antes hemos recordado que el 29 de febrero el mismo día que el parlamento europeo votaba no al embargo de armas a Israel Israel asesinaba a más de 100 personas en un tiroteo de personas que iban a bueno iban a asaltar un convoy de ayuda humanitaria bueno asaltar no sé si es la palabra iban a a por comida ¿no? pero los acridiaron a balazos y Dairon Roque nos dice en el colmo del cinismo y el mercenarismo político ese que consiste en mentir como sistema el diario El País dice como si nada que el régimen sionista admite el asesinato en masa de más de 100 personas de quienes dice asaltaban camiones por comida el titular es el siguiente guerra entre Israel y Gaza en directo ¿cómo que guerra? Israel admite haber disparado contra una multitud que asaltó camiones con comida en Gaza en un incidente con decenas de muertos ¿cómo que incidente? ¿cómo que asaltar una multitud ¿cómo que guerra entre Israel y Gaza? realmente poner a a los dos en el mismo al mismo nivel tratando de hacer una especie de equilibrismo informativo es ponerse del lado de quien pues de quien comete el genocidio esto es un genocidio no es una guerra es un exterminio de un pueblo por parte de una potencia nuclear además no declarada pero nuclear se sabe que tiene ojivas nucleares Israel y contra un pueblo desarmado o casi desarmado porque bueno hay una resistencia armada pero que no tiene nada que ver con el poderío militar de Israel que es el mismo que el de Estados Unidos pero bueno así actúan los medios como el país por cierto que el de Estados Unidos que el de Estados Unidos